No vienen para ser entrevistados, vienen para ser agitados. Bienvenidos a otro día más agitados. Bueno, hoy conmigo pues tengo una persona, en fin, un icono de mi infancia, de mi adolescencia, lo más. Sigo perdiendo sus canciones, pero es que además tiene más canciones que yo que sé, que los de Queen. ¿Puede ser? Un aplauso para Juan Magan, por favor. ¿Cómo está? Juan Magan y Queen en la misma frase. Te digo una cosa, tú lo sabes, o sea que todas tus canciones, todas, o sea, pero todas. Me alegro, me alegro, pero para mí es blasfemar. No se puede meter a Queen y a Juan Magan en la misma frase, pero te lo agradezco un montón. Bueno chica, yo, en fin, yo soy un cuadro. Que bueno, vamos por parte de lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, es un placer y tenía muchas ganas. Qué ilusión, es que ya nos conocíamos, podemos decir que ya nos conocíamos en Sevilla de fiesta. Sí. Y te gustó, te gustó ese momento que tuvimos ahí, que yo fui de frikifan. Un momento barra también. También, tuvimos un momento perreando en Navarra, bueno, yo perreando ahí diciéndome, tranquilazos con tu vida, Charly, pero bueno. Sí. Maravilla, ¿no? Sí. ¿Qué tal? No has parado, ¿no? Has tenido mogollón de conciertos. No he parado, no he parado. Ha sido una locura. Desde que llegué a España ha sido... Pues paré porque nací a mi hijo y me lo debía a mí mismo, a mi hijo y a mi pareja, porque tenía que estar en ese momento, que era maravilloso. Pero solo paré para eso. No has parado, menudo ritmo, de verdad. A ver, cuéntame un poquito. ¿24 de junio sacaste una canción con Dani Romero? Sí. ¿Sí? ¿24 de junio, sí? Sí. Alegría, sí. ¿Qué tal va, Alegría? Muy bien. La gente la está cogiendo muy bien. Es una canción especial, diferente, que es lo que a mí siempre me ha gustado hacer. A mí me gusta mucho nadar a contracorriente. Siempre lo he hecho. Cuando no se llevaba el reggaetón, pues yo ponía reggaetón, por mis cojones. Cuando no se llevaba tal, yo lo hacía. Y ahora que se lleva mucho, pues ya no quiero hacer reggaetón. Ahora quiero hacer otras cosas. Y entonces me gustan mucho estas canciones, como la de Alegría, que es muy carnavalera, muy festivalera, muy para borrachos, que le digo yo. ¿Para borrachos? Sí. Todas las canciones que pueden ser lo, 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 que puedes hacer el lo, lo, a mí me encantan. Porque la gente las canta y se lo pasa muy bien. Y me apetecía mucho hacerlas. Aparte, pues conozco a Dani desde que es un crío. De hecho, yo fiché a Dani y su primera canción la lanzó conmigo. Y para mí es un honor y un placer que haya crecido tanto a nivel personal y a nivel profesional. Qué maravilla. No, es que me sorprende muchísimo. Ahora vamos a hablar del resto de canciones. Pero me sorprende porque cuando nadie apostaba por Electrolatino, tuviste los primeros. O sea que apostó. Sí. Y eso, ¿cómo se lleva? Porque al final es como, ¿confiaban en ti o cómo fue? Eso porque... No, no confiaba en nadie. Nadie, ¿no? Nadie. Pero eso, de verdad, es que si confiara todo el mundo en algo, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Ya. Y no tendrías nada de especial. Entonces, tampoco se lo reprocha a nadie. Es normal. O sea, pues había gente que no lo veía claro. Pues no pasa nada. Y habían algunos visionarios que sí lo vieron. Y hubo gente que no lo compartía pero sí lo respetaba. Es que siempre hay una gama de colores muy extensa. No es todo blanco o negro. Pero entonces había gente de todo tipo. Sí. Igual en la calle que en los medios, ¿eh? Muchos medios. Muchas veces me preguntan, no, pero los medios no te apoyan. O sea, algunos sí. Algunos sí. Pocos, pero algunos sí. Y yo se lo agradezco igual a los que no lo hicieron que a los que lo hicieron porque por fin abrieron los ojos y le abrieron la puerta a la música latina y gracias a picar mucha piedra que a día de hoy se escucha. De hecho, se escucha demasiada música porque hay un contenido demasiado alto y ahí ya está un poco saturando. Hombre, es que ahora la mayoría. O sea, eso es muy heavy. Sí. Vale, háblanos un poco de Mañana que salió el 1. Mañana es una canción que en la misma onda quiere ir a contracorriente y quiere conseguir lo que yo creo que mucha gente está deseando. Mucha gente está cansada de la música más lenta, de canciones que hablan de ser muy duro y ser un gángster, de follar mucho y de tener súper carros. Y yo creo que la gente, si no me equivoco y si yo no soy el rarito del mundo, creo que hay más como yo que estamos un poco altos de escuchar. Te cansas, de todo te cansas. Incluso de estar de vacaciones te cansas. Y esa canción va de algo fresco, habla de cosas triviales pero frescas, con letras que no pueden ofender a nadie en la vida. O sea, letras quiero decir, es muy positiva y tiene un ritmo bien diferente a lo que está sonando ahora mismo. Pero, o sea, diciendo esto me sorprende para bien porque en tu caso creo que las canciones no son dentro del electro latino, tus canciones hablan mucho también de sentimientos. Es una cosa mucho más profunda, ¿sabes? Sí, son románticas. No lo veo como algo de aquí te pillo, aquí te mato, que también está muy bien. Sí, que está muy bien también, claro. Pero que los tuyos tienen más profundidad. Es que soy muy fan, tienes que entenderlo. O sea, ¿cómo te explico? Bueno, yo y todo el mundo aquí. No, yo creo, o sea, todas las canciones tienen su sentido. Si alguien las compuso será porque algo estaba sintiendo en esos momentos, porque si no, no te das lápiz para escribir, ¿no? Yo no digo que mis canciones sean más profundas. Tampoco quiero ser más profundo. Yo creo que tienen que haber momentos de aquí te pillo, aquí te mato. Tienen que haber momentos de longevidad. Tienen que haber momentos de todo tipo. Pero sí es verdad que la música, si tú la haces para que dure, a la larga siempre va a ser mejor. O sea, yo prefiero tener... Yo siempre digo, y lo dijo un salsero hace muchísimos años, que yo prefiero gustarle a la gente a estar pegado. O sea, estar pegado es desde ahora. Tú estás pegado en este momento. ¿Qué artista está pegado hoy? Yo no sé, el que esté, ¿no? Pero un artista que dura durante muchos años es un artista que gusta a la gente. Y es complicado también, ¿eh? Es muy difícil, pero es lo que hemos dicho. Hay un lema en España que dice que pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Pues yo creo que muchos artistas están haciendo pan para hoy. Y se encontrarán, si no son concienzudos y hacen las cosas bien, con hambre, ¿no? Yo entiendo que hay que hacer canciones que duren y que las puedas defender en cualquier época del año, durante muchos años. Qué fuerte que está aquí Juan Magal. Es que me hace mucha ilusión. No vienes aquí a ser entrevistado, vienes a ser agitado, agitado máximo. A ver. Te explico por qué. Te haces una serie de jueguitos, pero antes de jugar esos jueguitos me gustaría primero... Sí, creo que se me olvida, que es que soy un cuadro. Quiero escuchar un segundo de las canciones nuevas de Juan. ¿Puede ser, por favor, Andréa? My Love, Andréa de producción, compañera Maxi. ¿Ves? Yo ya he movido el culo. Te lo digo, yo ya le estoy moviendo el culo. Te lo digo. Sí, se puede bailar igual, eh, aunque... Hombre, ¿tú crees que con esto voy a tener éxito? ¿Puedo tenerlo? Seguro. ¿Te confías? Yo confío plenamente. Tú me has acompañado en muchos momentos, ¿no sabes? Hay veces que he ligado yo contigo. Yo, sí, esa canción viene fenomenal para cualquier hora y para cualquier momento. Maravilla. Te lo aseguro. Perfecto. Estupendo, vale. Vamos con los jueguitos. Vale. Te presento la taza de Hit FM, ¿vale? Una taza que huele a éxito. No tanto como tú, pero huele a éxito un poquito. Entonces, te hacen preguntas de sí o no, Juan. Entonces, si es que sí, agitas la taza fuerte, ¿vale? Y si es que no, no haces nada. Es muy fácil. Ahora lo has captado. Sí, hombre. Maravilla. Vamos. Se vienen ahora más hits de Juan Magal. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Muchos más? Coméntanos un poquito. Sí, muchos más, muchos más. Yo estaba en una etapa... Yo estaba cerrando un capítulo con mi disquera y hemos abierto uno nuevo, con la misma, pero en otra división. Y estamos haciendo cosas muy interesantes a nivel independiente, pero en colaboración con ellos y muchos, muchos sueños y muchas ideas que yo tenía para hacer que no hice en otro momento, las voy a hacer ahora. cosas muy especiales y diferentes, pero igualmente marchosas y divertidas. Sigamos. ¿Volverías a sacar un hit con Belinda ahora que ha vuelto a la música? Sí. Sabes que Belinda estuvo aquí, ¿no? Sí. Nos hicimos hermanas, te lo digo. O sea, hablamos también de ti. Dijo que también volvería a hacer una canción contigo. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Sí. Belinda, Juan Magal, ¿quién sabe? Puede ser. Es una tipaza. Si no te quisiera 2.0, ¿quién sabe? No puede ser. Tiene un bozerrón y es una máquina. Guay con ella colaborando, ¿no? Sí, sí. Yo la quiero mucho. A ella y a toda su familia. Son encantadores todos. Vale, a ver. ¿Has respondido alguna vez a un hater? Sí, claro. ¿Sí? Pues que se le has quitado la taza. Bien. Estás cantando cada vez más el juego, tío. Son todos así. Lo que queréis es que se vea la taza. Claro que sí, obviamente. Lo está cantando un poco a poco. Maravilla. ¿Sí? ¿Y qué le has puesto en plan rollo cabrón? Déjame en paz. Ah, no, no, no. Yo trato de responder con mucho humor. Siempre, sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta. Los haters te dan mucha vida, eh. O sea, escúchame, si tú no tienes haters, no significas nada para nadie. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Es lamentable, es triste, pero es así. Si tú no tienes haters, no estás siendo, no estás marcando nada para nadie en su vida. Sí, sí, estoy convencido. Porque es normal, o sea. Vale. Hay haters que pues definitivamente les da muchísima rabia que te vaya bien y ellos quisieran. Sí. Que son en realidad tus mayores fans, porque les encantaría ser como tú, como no lo tienen, te odian. Envidiosos. Y luego hay haters pues que lo hacen porque tienen mucho tiempo libre y necesitan atención, gente que le ha pasado algo muy malito de pequeñitos, algo en casa les pasó, no sé qué fue, y necesitan una atención especial y entonces quieren llamar atención y ese tipo de haters. Y luego hay personas que simplemente necesitan, como te diría, decirle al mundo, pues este cabrón lo odio, no me gusta, detesto su música, pero está ahí. O sea, estoy perdiendo mi tiempo en hablar de él. Bueno, nos quedamos, consejo de Juan Magán, si hay haters hay éxito. ¿Ya está? Sí, sí, sí. No lo dudes. O sea, importante. Pero sigo amando más a mis fans. Lo que pasa es que los haters, pues un hater hace mucho más ruido que mil fans. Es patético, pero es así. Ya tío, pero eso es una mierda, ¿no? O sea, eso es como horrible. Es así. Vale. Siguiente pregunta. ¿Dejas que tu hija pequeña escuche tus éxitos? Sí. Sí. Hombre, escúchame, como no le pongas ella se vuelve loca, me va a enfadar, te lo digo, ¿vale? Sí, sí, mi niña, escucha todas mis canciones y cuando hay alguna que dice alguna palabrota, que hay pocas, pero ella se calla, hace así y sigue cantándola. Tú ponle escondidos, que es la mejor, la mejor, o sea, top. Ya te lo dije cuando estábamos de fiesta, que escondidos, o sea, la amo, ¿vale? Sí. Sí, sí lo soy. Dejar de mirarme todos como, cállate, Charlie, pues no, me encanta, ya está, lo digo. Vale, ¿alguna vez te has negado a hacer alguna colaboración? Sí. Venga, un poquito de salchero que en Agitados nos gusta. ¿Ha habido alguien? Bueno, ha habido mucha gente, pero no me he negado, no ha sido un no rotundo, ha sido que ahora no puedo, no puedo entrar al estudio, no tengo tiempo, cosas así. Sí, claro, me ha pasado muchas veces. ¿A mí te ha pasado porque has hecho este registro, este tipo de voz o de música? Bueno, mira, una vez me pasó una persona a la que yo admiro muchísimo. ¿Te puedes creer que se me ha ido de la cabeza? No sé, estábamos a punto, estábamos todos ahí en plan, ¿quién, quién, quién? Y de repente me dices, esto, Juan, muy mal, no, alguien que admiras muchísimo. Ay, no, bueno, ya está, que vuelvo, se me había olvidado. Sí. Estoy un poquito mal. ¿Quién es la persona? Hay un artista que se llama La Niña Pastori, todos la conocemos, ¿no? La mamá. Y en su momento me pidieron que hiciera una canción y me enviaron la canción y yo dije, es que os voy a joder la canción. Es que la canción era tremendamente bonita y buenísima y cantada por la niña, que es como Dios, angelical. Y yo decía, no, yo no pinto nada aquí. O sea, yo te voy a estropear la canción. Y me acuerdo, yo estaba firmado con Sony, ella creo que también, y me llegó de algún modo por Sony, no sé quién me envió la canción, quién me pidió que la hiciera. Y les dije, mira, no lo voy a hacer porque no creo que vaya a contribuir o que vaya a sumar para el éxito de esa canción. Pero de verdad, era desde la más profunda admiración. No me acordaba de eso. Bueno, estupendo. Oye, pues quién sabe, en un futuro igual de repente surge el contraste máximo. Vale, siguiente y última pregunta. Si tienes dinero, ¿también tienes flow? Sí, hombre. ¿Tú crees? Hay gente que tiene dinero que es un cuadro. Sí, es verdad. O sea, luego quién sabe, ¿eh? Pero es que ha cambiado mucho. Los tiempos han cambiado. Cada vez hay menos gente que trabaje, trabajos con las manos, oficios. Cada vez hay más gente que son artistas, que son influencers, que son, tú sabes, youtubers o todo ese tipo de cosas, que han hecho dinero y tienen un flow del carajo. Ah, bueno, oye, maravilla. Y pues antes no teníamos tanto flow, pero ya, oye, ahora uno puede tener. Yo tengo mi dinerío por ahí y es un flow brutal. O sea, hola, buenos días. Un flow muy bueno. Ahí lo dejamos. Siguiente sección, Juan Magán. ¿Dinero o flow, vale? Necesito que nos digas si se necesita dinero o flow para las siguientes situaciones. Vale. ¿Para mantener a tu chica o tu chico enamorado? Eso es importante, te digo, ¿eh? Sí. Para mantenerlo enamorado es flow. O sea, es una energía. 100% energía. También te digo que si te llevas de repente a comer, pues yo que sé, un... Pero la puedes llevar a comer una tortilla de patatas con cebolla a la playa, que te ha costado tres pavos y las he hecho en casa con huevos y con aceite. ¿Alguna vez le has montado una cita así, has dicho en plan con cuatro mierdas y has dicho esto en ámbro? Sí, sí, sí. Yo me he ido a amanecer a la playa de Badalona, de San Adrián, debajo de un puente con mi chica y lo hemos pasado fenomenal y nos cuesta cero. Creo que le pagué a la gorrilla por guardarme el coche un euro. Estupendo. Y bien. Genial. Vale. Para romperla con un hit a nivel internacional, ¿flow o dinero? Ahora mismo necesita dinero. ¿Antes era flow? Antes sí. Era así. O sea, ahora mismo tienes dinero y puedes hacer respetarlo. Ahora es dinero. Ahora sí. No hace falta el flow ya. Bueno. Vale. Estupendo. Genial. Vale. Para incorporar canciones icónicas en los nuevos hits, como de repente, yo que sé, meter una canción como icónica o alguna que digas como nueva, me da como hacer, yo que sé, una renovación o lo que sea. ¿Crees que hace falta dinero o simplemente hay que tener flow? Porque a lo mejor de repente tu coche es una antigua y… Ahí sí que es verdad que interviene más el flow. A pesar de que necesitarás el dinero para hacer la inversión. En el mundo de la música o tienes dinero estás jodido. En el mundo de la música, a día de hoy, o tienes dinero o no te dediques a la música. Eso ya te lo prometo ya, chavales. ¿Consejo para la gente joven? Sí. Sí. Buscaros un inversor. Pero qué complicado. Hacer una carrera o estudiar una profesión que os dé dinero para mantener vuestra carrera musical porque lo vais a necesitar. Me encanta. Mucho de padre ahí a tope. Estupendo. Vale. Vamos con la siguiente. Para salir conmigo, ¿qué hace falta? ¿Dinero o flow? ¿Tú qué crees? Importante. Tú tienes que ser caro, eh. Yo soy caro de cojones. Tienes que ser caro, sí. Yo soy carísimo. O sea, flow hay que tener por cojones porque tú tienes mucho flow. Juan, no me das esto. Pero luego hay que tener dinerito. Oye, a ver, a ti tus saliditas tienen que ser caras. ¿Tú crees? Sí. Hombre, un poquito, ¿no? Quién sabe. Juan, pero nada. Un día salimos de fiesta y tranquilo que yo, oye, que yo con un refresco y con un bocata. No, no te preocupes. La pancha de mi quedo. No, no, no. Yo salgo de fiesta contigo, privado, botella y todo. No, no, no. Maravilla, estupendo. Oye, pues ahí lo dejamos. Está grabado, ¿eh, Juan? ¡Está grabado esto! Ya lo digo. Sigamos. Siguiente sección, ¿vale? Identifica la canción. Vamos a poner canciones tuyas. Bueno, vamos a... No. Voy a decirlas y quiero que identifiques cuáles son. Hemos hecho mezcla, ¿vale? Una frase con dos canciones. Vale. Ahí voy. A ver si te acuerdas de todas, ¿eh? Que tienes más canciones tú, cabrón. Madre mía. Independiente. Qué gusto tenerte delante de mí, para que vea a la gente que yo te quiero y quiero bailar contigo. Si no te quisiera. Amarte a todas horas. Ven a bailar conmigo. Tú no bailes sola. Estás diciendo muchas. No, 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 no. O sea, no, Felipe. Estoy diciendo dos. Estoy diciendo dos. Si quieres te repito un poquito. No, has dicho la de si no te quisiera. Amarte a todas horas. Ven a bailar conmigo. Tú no bailes sola. Tú no bailes sola. Es que eso no sigue moda si no te quisiera, ¿no? Sí, bien. Un aplauso para la jugada, por favor. La ha costado, chaval. Pero lo ha conseguido. La he hecho muy. Es que las ha juntado de una manera que no la he entendido. Es que es la gracia, porque si no... A ver, a ver, a ver, vamos. Ojos que no ven corazón que no siente, pero si te traiciona otra vez, yo no puedo sanarla si por gusto miente. Yo ya sufrí todo lo que tenía que sufrir. Se caducó lo que pude tener contigo. Wow. Son dos temazos. Eso es... Ojos que no ven corazón que no siente. Es pronto. Eso es muñequita linda mezclado con fuera de mi mente. Vale. Una la has hecho bien, fuera de mi mente, pero muñequita linda, pues poco. Y cuál es la de... Ojos que no ven corazón que no siente. Ojos que no ven corazón que no siente. Ah, no, usted. Perdona. Bien, bien. Vamos poco a poco. Vale. Quedan pocas, Juan. Yo creo que lo vas a hacer bien. Vale, confío. Eh... Ella es loca por ritmo latino. Se prende en la pista bailando, solo quiere bailar sola. Dejar lo malo atrás. Ahora nadie te controla, no te hará daño jamás. Bueno, una es bailando por ahí y la otra no. Joder, la otra es un tremendo temazo, te lo digo. Eh... Déjate llevar. Bien, bien. Fue un aplauso, por favor. De verdad, lo necesita. En serio. Lo necesita. Gracias, Matías. Eres un grande. En serio. Entonces, eh... Te cuento. Nosotros siempre venimos a los que venís. Que nos dejéis preguntas para los que vienen después. Entonces te voy a enseñar las preguntas que han dejado mis anteriores invitados. Sí. Y quiero que respondas alguna, ¿vale? También te digo que el nivel es bastante hot. Te aviso. Simplemente para que sepas que la gente que ha venido está como una regadera. Mejor que yo. Entonces, con que lo que puedas. Quieren putear al siguiente. Quieren putear al siguiente. Al que viene, sí, sí, sí. Bueno, a ver. Luego hay alguno que deja una pregunta un poco de business, pero... Ve al álbum de selfies y enseña la peor. Lola Indigo. Esta es una cabrona. Eh, con Lola Indigo tienes la canción. Borracho me conoci. Ah, sí, es verdad. Borracho me conoci. Y estamos hablando ahora para hacer una cosita juntos. ¿Esto qué es el álbum de selfies? Bueno, oye. Ahí dejamos una cosa de Lola Indigo y Juan Magán. Me muero, me muero. Lola Indigo está como una cabra también. La adoro. Y te ha dejado eso, Juan Magán, para que lo respondas. Pero ve al álbum de selfies y enseña la peor. Ve a tu móvil y coge... A mi móvil. Mi peor selfie. Sí, de repente decir el blan rollo... Juan, todas malísimas. Estas horribles. Déjame lo mismo. Confiamos. A ver... El álbum de selfies y enseña la peor. A ver qué tienes por ahí, Juan. Tienes que enseñarnos y confiamos en ti. Espérate. Ponte cómodo para mirar lo que necesites. Selfies. ¿Dónde se mira eso? Yo nunca he mirado un álbum de selfies, vamos. Hay una carpeta que pone selfies y ahí tienes... La peor. Es que para mí me parecen todas horribles. Ay, no, me lo hago, Juan. Es que para ti es un buen selfie. ¿Te puedo enseñar la mejor? Ya hace mucho. Es que no sé qué decirla, Juan. Es que la peor... La persona es una mierda. Mira, la peor. Pues mira. Esto es una mierda, por ejemplo. Es una mierda de foto. La peor. Y me la hice porque esa es la Virgen de Guadalupe detrás. Oye, no, eh. Sales potrísimo, cariño. Y... Y... Es algo horrible, ¿no? Pero la mejor de todas... A ver, la mejor. ¿Qué nos va a enseñar? Es esta. Mira, con mi niño. Oh, qué bonito. Un aplauso, por favor, os lo pido. Qué bonito, de verdad. Esa es la mejor. Ay... Oye, enhorabuena, eh. Que no te lo he dicho. Con mi niño, muchas gracias. Recién nacido y gozándomelo. Y oliéndolo, para acordarme ese olor todo tipo. Ay, qué bonito, por favor. Fin. Qué bonito. Esto ya no vale, ¿no? La cabrona no la indico y la tengo que... No, no, no. Esto ya se quita. Y ahora queremos que tú dejes una para el siguiente invitado, ¿vale? Tú le puedes poner lo que quieras, lo que tú quieras. Si quieres vengarte de la indigo y dejar alguna para el siguiente y decir, pues mira, toma. Lo que tú quieras. Un hombre como tú, que tiene 500 canciones, seguro que es muy creativo para poner ahí un... Vale. Una pregunta máxima. Eh... A ver, ¿qué dejas? A ver, a ver. Llama a la primera persona de tu agenda y can... Dale una de Juan Magán. Eh, me encanta esta pregunta. Pero así, a lo loco, eh. O sea, no puede ser... No, no. Tiene que llamar y sin hola ni nada tiene que empezar a cantarle. Ay, por favor. Me encanta, me encanta esta pregunta. Maravilla. Estupendo. Genial. Vale, pues la... Bueno, mete en la taza, por favor. Ah, sí. Bueno, se caen, pero luego lo colocaremos. Le pedimos al productor que lo coloque bien, pero... Está muy bien. Ahí, muy bien, estupendo. Vale, ahora ya para terminar... Bueno, esto ya está cayendo, da igual, no pasa nada. Eh, vale. Eh, ultimísimo ya. Eh, Juan, te cuento. Nosotros también estamos ahí, pues, a tope. Hemos tenido, pues, una buena temporada. Lo hemos petado bastante. Pero queremos seguir trayendo gente y necesitamos que nuestros colegas, como tú, Juan, que eres un colega máximo de Agitados, eh, nos ayuden. Entonces te podemos pedir que llames a algún amigo o amiga, cantante, que también esté dándolo todo como tú para que venga Agitados. ¿Ahora? ¿Podría ser? Un amigo o colega, cantante. Hombre, o sea, tú debes tener una agenda, vamos, que... No sé... Debes tener una agenda que ni Pablo en motos, te lo digo, o sea... ¿De aquí, de España o de otro lado? Donde tú quieras, cariño, hombre. No sé si en otro lado estarán durmiendo, pero donde tú quieras. Ah, claro. Donde tú quieras, confiamos en ti, Juan. Te diría que trajeras a Dani Romero porque lo quiero mucho y tal, pero... Bueno, bueno. Yo con Dani Romero tengo una historia. Tengo una foto en Ibiza con Dani Romero. Llama a Dani Romero. Llama a Dani Romero ahora mismo, que encima... Madre mía. Está más bueno el cabrón. Joder, está como quiere. Vamos a ver. Espérate. Yo tengo a Dani. Ay, de verdad. Ahora tengo dos del Dani, espérate. ¿Tiene dos números de Dani? Hombre, es que si llamo a alguno, pues por lo menos... Que venga y llegue a promoción. Claro que sí. No, no. No es listolina, Juan. Tirad a terreno... Enrique Iglesia no le hace falta, pero a Dani... Bueno, si llamas a Enrique Iglesia yo me muero, te lo digo. O sea... No, pues son las 11 y 23 y allí son las 5 y 23. No, estará despierto Enrique Iglesia, seguro, vamos. Sí, por los niños. Espérame. A ver, Dani. Dani. ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Oye, mira... Tío, aquí estamos, como las horas en casa. Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir? Que estoy aquí en Agitados, en Hit FM, y me están diciendo que te llamara para que vengas, para que te vengas un día. Cuando vengas aquí ya lo entenderás todo. Ah, claro. Dani, Dani, cariño, tú no te acuerdas de mí, pero... ¿Tú no te acuerdas de mí? Soy Charlie Caganas, de Agitados, de Hit FM. No te acuerdas, pero tú que tenemos una foto en Ibiza, flipas qué foto máximo, te lo digo. Te queremos imitar a Agitados. ¿Te vienes, cariño, un día o no te vienes? Les estoy escuchando mal, tío, porque me... Les estoy escuchando mal porque me están llamando por WhatsApp, tío. ¿Esto se llama el gospel? Eh, maravilla, Dani. Bueno, te vienes un día agitados, puede ser. Hombre, claro. Ya está, confirmado, Dani Romero viene, maravilla. Pues hablaremos contigo, Dani, eh. Te mando un beso, Charlie Caganas. Otro, Juan, tú, dale. Un besito, guapo. No, se le corta. No pasa nada, ha dicho que sí, ha confirmado. Yo creo que ya tenemos confirmación de Dani Romero. Ah, es que me confundió y lo he llamado por WhatsApp. Bueno, no pasa nada, oye. Se escuchaba raro. No pasa nada, pero no se ha confirmado. Yo ya, con esto, Dani Romero, motívate a tope. O sea, genial. Vale, pues perfecto, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Me ha hecho muchísima ilusión esta entrevista. Igualmente, gracias. Eres una maravilla y siempre es un gusto verte, así que muchas gracias. Y gusto es mío. Y que vaya muy bien todo, que tienes muchísimo curro por delante. Que no paras. Sí, este verano lo doy todo y ya descansaré en octubre. Bueno, confiamos en que te puedas casar también. Sí. Maravilla. Y gracias, agitadores, por estar ahí otro día más. Chao.